Música Reiterando el compromiso de Consol con la educación ambiental, 30 madres comunitarias vinculadas a la Asociación Nuevo Horizonte de Agua Chica visitaron el Centro de Educación Ambiental ubicado en la planta industrial de Besot. El centro ofrece unas estrategias didácticas, metodológicas diferentes para poder acercar las comunidades y abordar los temas ambientales. A través de un recorrido guiado, estas mujeres compartieron conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente, la conservación de la flora y la fauna, la protección de las rondas hídricas y el manejo y separación de los residuos. Fue un proceso enriquecedor porque fue a través de retroalimentación, desde las experiencias de la comunidad y nosotros como empresa, las diferentes estrategias que tenemos para mitigar los impactos ambientales. Las visitas al Centro de Educación Ambiental son iniciativas que facilitan la comprensión de los temas ambientales en la comunidad, convirtiendo a los líderes de la región en generadores de acciones responsables con la naturaleza. Me parece muy importante ya que nosotros trabajamos con comunidad, formamos familias, trabajamos con niños, pero me parece muy importante que nosotros tengamos conocimiento de todo esto para nosotros transmitirles a esas familias la importancia de mantener el medio ambiente bajo el cuidado que ustedes les dan acá. Creo que fue muy agradable el trabajo y sí va a ir muy articulado a las actividades que vamos a realizar con las madres en cuanto al reciclaje y a las actividades recreativas. Actividades como estas forman parte del compromiso de CONSOL de sensibilizar a niños, jóvenes y adultos del área de influencia del proyecto sobre la necesidad de trabajar unidos por el cuidado del ecosistema.